Porque siempre llegamos donde queremos estar, nos gusta viajar en el descapotable y este domingo llega el destacado actor y guionista de Pitucas y Lucas, Rodrigo Bastidas. Si la Quina se iba, yo me iba detrás de ella, del punto de vista también que ella fue la que me llamó a trabajar en teleseries. Si de alguna manera yo tenía de devolver la mano, era que si ella se cambiaba el canal, de todas maneras seguirla. A mí me parecía que había un compromiso, una lealtad ahí que para mí era súper importante. Amparo Hernández y Valeria Ortega conducen el descapotable este domingo a las 22.30 horas por Vía X2.